Con la adrenalina tope te voy a presentar esta preciosa 4 y moto negra Rocky 200 y te la puedes llevar con 46 pesos diarios Es para todo uso, on-road, calle, donde quieras, es la verdad Este es 150, ¿verdad? Si, 150 Super rock Por lo mismo Buenos días, tu nombre por favor Hola, buenas tardes, me llamo Felipe Martínez, estamos en Dinamo Fucotlán Estamos ofreciendo ahorita una super rock de 150 centímetros cúbicos La puedes agarrar de un precio de pagos diarios de 46 pesos Si a ti te gusta la velocidad y la adrenalina, ven por esta R1 que está increíble Recuerda que te la puedes llevar desde tan solo 57 pesos diarios Te esperamos Se entregó en septiembre y ¿cuándo se entregó? No sé, la altura B100 se entrega Es la mejor hoy Ok, acá arriba claro que si, a ver que tenemos ahora te presentamos nuestra DINAMO U5 es como una moto de cargo para la chamba es igual de 150 centímetros cúbicos y esta te la puedes llevar igual de 33 pesos diarios bueno aquí tenemos una U5 150 centímetros cúbicos color gris estamos aquí en DINAMO Jocotlán venga y visítenos estamos en la avenida del valle número 518 es Garita de Jojo es Garita de Jojo es Garita de Jojo bueno aquí tenemos una U5 150 centímetros cúbicos color gris estamos aquí en DINAMO Jocotlán venga y visítenos estamos en la avenida del valle número 518 es Garita de Jojo en la avenida del valle número 518 es Garita de Jojo Bien, dos. Les deseamos feliz año nuevo a todos nuestros amigos, seguidores, familia, patrocinadores que nos han acompañado en este 2021. Y por supuesto, les recordamos que nos encontramos en Dinamo Cococotlá, Avenida del Valle 118. Soy tu amiga Adriana, ya regresamos. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Servicloss y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para arrancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México, teléfono 55-22-58-9280. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos.